Corazón Si a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Qué cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Si a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Un cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Corazón, no sufras Corazón, no flores Por favor, te haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no te humildes Por favor, te haces daño Tú tienes que olvidarlo De la vida aprendí Que a veces Amar No es suficiente Porque para mí fue un error Entregarle mi corazón Y a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Qué cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Si a mí, a mi amor, tú no terminaste No comprendo por qué, ahora vienes a buscarme Un cobarde eres tú, llávete de mi vida Si después de todo eso querías tú Corazón, no sufras Corazón, no flores Por favor, te haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no te humildes Por favor, te haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no flores Por favor, te haces daño Tú tienes que olvidarlo Corazón, no sufras Corazón, no te humildes Buscaré un amor que cure las heridas Y así bailamos En todo el Perú Así, así, así mi amor Activo récord Jiriver Fidel Jorge Yanarico Yanquis Producciones Los malos tiempos Los malos tiempos No son para siempre Mantengamos la fe y esperanza Por favor, te haces daño Y así bailamos Gracias.